Participar a todos, para comunicar a todos este cariño, cariño y diría también un abrazo personal de parte del Papa Francisco a toda la gente que vive aquí en la diócesis de Aguascalientes. Obviamente con la ocasión bellísima, esta hermosa ocasión de los 125 años de la diócesis. La iglesia existe para servir a las personas, para invitar, ayudar a las personas a conocer a Dios, alabar a Dios, servir a Dios, pero servir a Dios significa servir al prójimo, porque ese es el fundamento de nuestra fe y de lo que nos ha enseñado Jesús. Jesús, que en la carta de San Juan, por ejemplo, quien dice de conocer a Dios, de creer en Dios y no ama al hermano, es un mentiroso. La fe se ve en las obras de caridad. La iglesia es parte de la sociedad y si la sociedad sufre los varios males o dificultades que conocemos de la sociedad actual, obviamente la iglesia también está ahí sufriendo con todos sus hijos y hijas, con todos sus hermanos y hermanas también. La respuesta de dónde viene la fuerza para nosotros, pues de la fe y de conocer personalmente cada uno a nuestro Señor Jesucristo y buscar de vivir según el Evangelio, desde ahí que nos viene la fuerza del Espíritu Santo que nunca abandona la iglesia tampoco. Obviamente, hoy en día necesitamos de estar más unidos, mejor preparados, porque también los tiempos nos piden una mejor preparación. He empezado acogiendo la invitación de nuestro padre obispo, Monseñor Juan Espinosa, he empezado esta visita aquí a las dioses de Aguascalientes, justamente donde se forman los futuros sacerdotes en el seminario, porque es muy, muy importante la formación, la formación inicial y la formación continua, la que llamamos formación permanente, que también la formación de todos los bautizados, de todos los bautizados, porque no basta el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación de la primera comunión, hay que crecer en la fe, hay que conocer mejor a Dios para servirlo mejor en los hermanos. Entonces, es un desafío, pienso que lo más importante antes de los otros desafíos, es el desafío de la formación cristiana y de ahí ver cómo compartir entre todos, discernir esta famosa palabra, para comprender mejor la realidad a nuestro alrededor, para poder caminar juntos compartiendo no solamente los desafíos, sino también los dones, sobre todo, diría, los dones que cada uno recibe de parte de Dios, y en este espíritu de solidaridad, que el Papa Francisco llama el espíritu sinodal, para poder ofrecer también respuestas prácticas, compartidas, eso es lo más importante, y después de un discernimiento hecho también todos juntos con espíritu de fe, de oración, con la ayuda del Espíritu Santo, buscar respuestas nuevas a desafíos nuevos.